¡Muy bien! Seguimos adelante en esta segunda mañana. Tenemos un invitado especial que es alguien que se hizo famoso en los últimos días. Tomó una trascendencia, una repercusión extraordinaria. Facundo Calandra, que es profe. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué tal, Juan? Mucho gusto. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, gracias a vos por invitarme primero que nada, por hacer un poco más visible esto que pasó en estos días. Bueno, lo que pasó fue que hiciste una publicación en tus redes sociales, después de una situación que tuviste un agradecimiento con tus alumnos. Tal cual, es lo que vos describís. Y se hizo público, se hizo agrandó, digamos, ¿no? Fue algo que, vamos a decir, entre comillas, se nos escapó de las manos. Se viralizó. Se viralizó, tal cual. Fue básicamente en la presentación de usos de ellos. Sí. Ellos organizan siempre, viste, cómo está esta moda nueva de querer presentar el bus, armar alguna coreografía, armar alguna cuestión ahí dentro del colegio. Y, particularmente en ese colegio, suelen tener esta costumbre de regalarle una remerita, la misma que se hacen ellos para el buzo, a un profe que ellos eligen. Bien, estamos hablando de Dante Alighieri. Dante Alighieri. Estamos hablando del colegio Dante Alighieri, que les mando un saludo muy grande, que la verdad que unos genios. Entonces, bueno, pasa toda la coreografía, pasa toda la presentación, yo mirándolos, que me encanta. Siempre fue un curso con el que tuve muy buena química, un curso con el que me recibieron de una manera excelente. No tengo nada para decirles, más que en admiración por ellos, por cómo organizan todo, cómo se mantienen. También, bueno, terminan la presentación, toda la historia y una de las chicas, bueno, agarra el micrófono y empieza a leer una carta. Una mención cortita. Unas palabras tremendas. O sea, el hecho de pensar que yo he sido el que generó eso en ellos, no sé cómo explicártelo. No hay una explicación para eso porque, como lo puse en la publicación, no sé de qué se trató. No sé qué fue lo que sentí en ese momento, pero sí fue como decirles el hecho, ya está, lo hice. Llegué, hice lo que quería hacer, logré mi cometido. Eso era. Bueno, termina de leer esa carta, que fueron unas palabras increíbles. Que la carta era un agradecimiento al acompañamiento que tuvieron. Hablaban un poquito de la relación que habíamos tenido en ese momento porque yo a ellos, en realidad, le doy en tercer y cuarto año. Bien. Esto pasa en quinto, o sea, un año después que yo le doy. Yo ingreso al curso este en tercer año, ya terminando tercer año, me quedo todo cuarto con ellos. Te vuelvo a decir, es un curso que cualquiera que va, cualquier docente que va a dar clase ahí te va a decir lo mismo que yo. Es ideal. Es ideal, son divinos todos. Más allá de que el colegio se comporta de una manera excelente, el curso te hace sentir como que estás en casa. Bien. Bueno, termina todo cuarto y después en quinto yo ya no los tengo más. Entonces, bueno, la... ¿Cómo te puedo decir? La cuestión mía era, si yo los dejé en cuarto y en quinto podían construir otras relaciones, ¿me entendés? Digo, bueno, ya está, no pasa nada, ¿me entendés? Pero cuando reconocen el laburo que yo hice en esos dos años anteriores fue una cosa que no te lo puedo explicar. Bueno, le termina de leer la carta y bueno, y cuando... Yo en mi mundo, ¿viste? Pensando, digo, prestando atención a palabras que salen de ellos, que por ahí son pocas las veces que un adolescente se abre, ¿viste? Y explica lo que le está pasando, lo que siente. Bueno, escuché las palabras increíbles. Cuando dice, estimado Facu, listo, ya está. Ah, eso me dobló al medio, una emoción sentí, no sé... O venía escuchando una descripción, pero no se sabía quién estaba elegida. No, no, claro, siempre ellos arrancan, arrancaron con una frase de algo así como dicen que lo bueno tardan en venir, qué sé yo, porque yo a ellos recién los agarro en tercero al final, a ver, fue terrible. Y cuando terminan con eso, estimado Facu me dice, y ahí ya está, es como... Eres vos. Era yo, y aparte la idea de que ellos me hayan visto así, o sea, todavía no me entra en la cabeza muchas veces. Bien. Muchas veces. Así que bueno. Bueno, y eso vos lo compartiste en tus redes, lo tomaron algunos medios, se viralizó como decimos. Se viralizó, está igual. ¿Y qué pasó después de eso? Y después de eso vinieron series de felicitaciones, algunas cuestiones ahí, unos mimos al corazón, les digo yo, que aparecieron por todos lados, comentarios, padres que se dan cuenta de que por ahí pueden confiar en nosotros, en los profes, que nosotros vamos a hacer el laburo de la mejor manera posible, que le vamos a poner toda la gana y toda la garra, ¿viste? Y después de eso, más que el agradecimiento de los padres, yo me voy a centrar siempre en los chicos. A mí, como te decía recién, tenemos que naturalizar estas cuestiones. Tenemos que entender que es lo que hay que hacer, o sea, es crear vínculos, es... Que te sientan cerca, digamos. Que te sientan cerca. Que pueden confiar, más allá de la cuestión estrictamente pedagógica que tiene que estar, digamos, que hay un vínculo humano, digamos. Eso creo que es algo transversal a toda materia, a toda disciplina, esta cuestión del vínculo, de entender, de ponerse en el lugar del otro, y más en un adolescente, porque todos pasamos por la adolescencia y sabemos lo que se siente por ahí, estar en constante conflicto con uno mismo y de no poder decir cosas o decirlas y no decirlas de la manera correcta y arrepentirnos y no arrepentirnos. Hay un montón de cuestiones. Sí, lo que vino después es la felicitación de todo el mundo, papá y mamá llorando, felices. Entonces, Luli, mi mujer, también desesperada por mostrarme todo lo que me habían publicado. Cosa que yo para nada esperaba, que nunca fui intencionado por ese lado, sino que más que nada, como te decía, un agradecimiento a los chicos por haberme tenido en cuenta y por haberme dejado ser parte de su vida, digamos. Y es más, mirá, hasta hace el fin de semana pasado me metieron a comer una hamburguesiada, que la verdad que la pasamos bomba, nos reímos, jugamos al truco. Así que imaginate lo que es el grupo en sí, como para que no les tenga que agradecer, ¿no? Claro, me imagino. ¿Y vos sos profe de qué? Contanos un poquito tu historia con la docencia, ¿no? Mi historia con la docencia, siempre por ahí en las charlas con mi vieja y mi viejo y mis hermanas, tengo dos hermanas mayores, siempre son las mismas. Dice, ¿vos te acordás cuando eras chico que llorabas para ir al colegio? Y me decís, no, dale, no me digas eso ahora, no me digas eso ahora. Y cómo serán las vueltas a la vida, ¿no? Que terminé quedándome en el colegio. Yo soy egresado del colegio industrial. Bien. En mi adolescencia siempre tenía la proyección de estudiar una ingeniería civil, alguna ingeniería electromecánica, que era más o menos la especificidad con la que salía del colegio. Bueno, pasaron situaciones, cuestiones, empecé en la UTN, en la carrera de ingeniería civil, pasaron algunas cuestiones, dejé. Nunca me iba a imaginar que iba a terminar estudiando un profesorado de matemáticas. Nunca en la vida. En una charla una vez con mi vieja en el auto le planteo, le digo, ¿me bancás la carrera del profesorado de matemáticas? Sí, me dice él. Dale, listo. En ese momento yo estaba trabajando en una empresa, dejé de trabajar y empecé ese año a cursar. Me llevó un poquito de tiempo, más de lo normal, pero bueno, con esto de que trabajaba y estudiaba, pero viste que se complica. Sí, sí, claro. Así que la historia mía básicamente empieza, soy profesor por descarte. Bien. Ahora, vos me decís, ¿te ves haciendo otra cosa? No. No. Tuve la suerte de encontrarme con gente excepcional, de cruzarme con gente que me supo guiar por un buen camino, profesores que valen oro, por decirte así, hicieron que me enamore de la profesión. Sí. Así que el día de hoy no me veo haciendo otra cosa que no sea profesor de matemáticas. Está bueno esto que decir, porque matemática encima es una materia un poco árida, ¿no? Como que, qué sé yo, una materia que vincula a las ciencias sociales, es hasta más fácil generar una afinidad con los alumnos, ¿no? Como que surgen otros temas de conversación. Con matemáticas hasta parece difícil, ¿no? Sí, no, por ahí pasa que uno tiene que ver también la estrategia esta de cómo plantear la clase frente al pibe, ¿no? Sí. Este, en la clase no siempre se habla de matemática. Yo siempre me tomo cinco minutitos para escucharlos, para que me cuenten qué hicieron hoy, cómo les fue, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que ya más o menos los tengo encaminados en la clase, ya ahí empezamos. Claro. Pero, a ver, esto de lo que vos decís, porque a uno se le viene a la mente la serie Merlí, que plantean clases así, súper dinámicas, divinas, matemáticas imposibles. Sí, sí, es más complejo. Es mucho más complejo. Entonces, por ahí yo me tomo el trabajo de cinco minutos, vamos a charlar, a ver cómo están, cómo hicieron, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que no hicieron, etcétera, etcétera. Y una vez que aclimatamos un poco el curso, ahí arrancamos con la clase. Pero sí es lo que vos decís. Vemos números nosotros. Sí, 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 claro. Es lo que vos decís. Por ahí generar un vínculo me lleva por ahí a salirme un poquito de la materia, escucharlos un rato a ellos y después volvemos a la materia. Está bien. Así que esa, hasta ahora es una estrategia que me viene sirviendo bastante bien. Sí, que bueno, y que aparte tiene que ver con este gran desafío que hay en la educación, que es primero, digamos, hablarle a adolescentes que hoy están sobreexpuestos a información todo el tiempo. Tiene más información que nosotros, obviamente, ¿no? Y después ofrecerle algo interesante cuando estamos en aulas que se le parecen mucho a las de hace 100 años, ¿no? Bueno, ese es el... Con esquemas, digamos. El gran problema que estamos teniendo en la educación hoy en día es ese que vos planteás. O sea, estamos teniendo un sistema educativo, una educación que fue planteada hace más de 50 años. Sí, sí. Es una locura. O sea, por suerte tenemos gente que siempre está capacitándose, buscándole la vuelta. Pero yo creo que tiene que venir un cambio de más arriba, un poco más grande, más abarcativo, con otras ideas, con nuevas ideas. Que, bueno, esperemos a ver qué va a pasar ahora en estos años, ¿no? Pero es lo que vos decís. Estamos atrapados en ese tema. Sí, sí. Y el error muchas veces es quedarse esquematizado, ¿no? Y no escuchar a los chicos, no sumarlo, digamos, que no se sientan parte, digamos, de que alguien está atendiendo a sus demandas, ¿no? Es importantísimo lo que terminé de decir, porque volvemos a esto del vínculo. O sea, si vos no generás un vínculo con el adolescente, olvídate que te presta atención en la clase. Porque se te va a dormir, se te va a aburrir. Hay un montón de cosas que atraviesan por ahí al adolescente que lo hacen irse. O sea, ahí es lo que vos decís. Están tan cargados de información, no saben con cuál quedarse, con qué quedarse, y se pierden en esa búsqueda muchas veces. Es tremendo eso, pero sí, es tal cual lo que vos decís. Y aparte, como docente, poder decirle algo diferente a lo que encuentran en Google, ¿no? Claro, claro. Porque está todo en la compu. O sea, decir algo distinto porque no le repitas lo que estás diciendo. Es lo que vos decís, es esto de llevar esa información que ellos captan de última, o de última decirle la misma información, pero trabajala. O sea, cambiale el enfoque, llevarlo a su lenguaje, hacerlos entender. Hay un montón de cosas. Sí, porque vos decís, bueno, pero matemática la puedo aprender mirando videos de YouTube. Un tutorial. Un tutorial, que está bueno, o sea, sirve. Sí, sí. Pero es un enfoque muy ahí, o sea, ahí está, te sirve para esto, lo vas a hacer para esto, no para otra cosa. En cambio, en la clase se da otro tipo de dinámica, ¿viste? Le abrís la vista, le decís, mirá, fijate, acá, allá, jugás un poquito con eso y eso está buenísimo. Sí, eso está buenísimo. Así que un poco la clase son pensadas de ese lado. Está bien. Bueno, y eso fue lo que claramente generó esta conexión. Digo, a lo mejor con este grupo especialmente, con este curso, ¿viste? Para veces hay cursos que uno entra mejor, otra vez en menos, los grupos humanos no son todo iguales, pero bueno. Pero está claro que hay una búsqueda que va por ahí, digamos. Va por ahí la idea. A ver, yo creo que soy, llamémoslo así, bendecido por los grupos que tengo. No solamente ahí en la Dante Ligieri. En el curso, en la cultura inglesa y en el Santa Rosa siempre me recibieron muy bien. Tuve alumnos realmente muy destacables. No destacables en los niveles académicos, sino en los niveles personal. Chicos que se notan bien intencionados, que entienden, ven la vida como tiene que ser, que no se complican demasiado y eso. Y bueno, eso al laburo de uno ayuda muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Bueno, y aparte tenés como una onda así muy especial también, que me imagino que se debe generar una conexión con los alumnos. No sé, digamos, no sé cuánto años tenés vos. Treinta y dos. Treinta y dos, bueno. Yo tengo cuarenta. Yo soy todavía en la época que te hacían corter el pelo a la altura del cuello de la camisa, que no podía usar arito. Bueno, yo vengo todavía de esa escuela. No sé si todavía alguna sobrevive toda esa historia, capaz que sí. No, hoy por suerte ese paradigma que vos me planteás está cambiando mucho y está cambiando para bien. Está cambiando para muy bien esta idea de la diversidad de los chicos, entenderlos, que cada uno es individual y es único y se lo tiene que ver de esa manera. Ahora está cambiando mucho. Y también está cambiando para nosotros los mayores que... A ver, el día vos te ibas a un colegio y no ibas a encontrar nunca un docente con aritos y las vienes quitadas. No, no, claro. Entonces eso ayuda muchísimo a todo esto que está viniendo. Así que sí, bueno, lo que vos decís, por ahí yo tengo la suerte de tener una diferencia de edad muy chica con los chicos y que me permite por ahí estar más o menos en la onda que están ellos, porque prácticamente no te iba a escuchar la misma música, por decirte algo, pero estamos más o menos más al corriente de lo que va a salir. Está más en sintonía. Más en sintonía, tal cual, tal cual. Así que eso ayuda, ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también por ahí el hecho de haberme capacitado continuamente en esto de la idea de lo que es el adolescente. Eso me ayuda un montón a interpretar un poco todo esto. Bien. Así que, bueno. Está bueno, está bueno que se haya dado de esa forma y que haya tenido otra respuesta de parte de los alumnos. Lo que te decía, lo mío no fue más que un agradecimiento. Yo tendría que en este caso felicitar a los padres por el laburo que hicieron con los chicos. Porque el docente no es más que una ayuda, no es más que el que va a acompañar un poquito a la formación, quiere ser académica o no académica, lo va a acompañar de alguna manera. Pero quienes son los protagonistas de todo esto son los padres. Totalmente. Tenemos que pensar también una educación que sea visible también dentro de casa. Esto de ir a la par, que nos acompañemos, que hagamos un grupo, un equipo entre padres y profes. Yo creo que es... Y creo que lo voy a poner como lo más importante dentro de lo que es la construcción del chico en sí. Porque imaginate que vos estás en casa, te dicen una cosa, en el colegio te dicen otra. Entra en conflicto esto de, uh, mirá lo que te dio tu profesor. ¿Me entendés? Entonces yo creo que tenemos que llegar a consensuar y armar un equipito de trabajo entre profes y padres. Eso para mí es súper importante. Está bueno esto que decís. Facundo, muchas gracias. Por favor. Felicitaciones una vez más por el vínculo que lograste generar, digo, que quedó expuesto en esta... Gracias, gracias a vos. Y espero que, bueno, que se sigan copando un poquito y formando este tipo de vínculo. Y a invitarle a los adolescentes también que ellos se abran un poco más, que charlen con los profes, que escuchen, que sean protagonistas de su propia educación. Como yo les digo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.